Vamos a grabar. Bien, el InDesign Jóvenes es un programa de Adobe también sofisticado para poder hacer todo tipo de publicaciones de impresión o también digitales, ¿no? Por ejemplo, para hacer diseños de folletos, de revistas, artículos, periódicos y todo se puede mandar a imprimir y o en todo caso se puede digitalizar para subirlos a la web, ¿no? Entonces, vamos a empezar creando un archivo nuevo, acá, archivo nuevo, documento, ¿verdad? Archivo nuevo, documento. Por ejemplo, vamos a hacer un pequeño tíctico o folleto, ¿verdad? Entonces, acá, mira, dice recientes, guardados, imprimir, por ejemplo, acá tenemos diferentes tipos de formatos o tamaños de papel, tenemos web y también móvil, ¿ya? Ahí está. Vamos a trabajar con imprimir, ¿ya? Y acá vamos a colocar un título, vamos a colocarle ahí, tríctico o folleto. O folleto, así, ¿no? Y sus medidas, por defecto, son anchura en, esta es lo que es este A4, ¿cuántas páginas necesitamos para nuestro folleto? Vamos a necesitar dos páginas, dos páginas colocamos ahí, ¿ya? Va a ser en orientación apaisado, se llama acá en InDesign, al horizontal le dice apaisado, ¿verdad? Y comenzar por una, ¿ya? Y columnas, vamos a hacerle tres, necesito que esté dividido en tres columnas. Media anil es el espacio entre columnas, eso lo dejamos por defecto. También tiene los márgenes, que también tiene por defecto este tamaño, podemos aumentarlo, disminuirle, ¿no? Previsualización, te permite ver cómo va a quedar nuestro documento antes de crearlo, mira, a ver, esta es una opción nueva. Ahí está, va a quedar de esta manera, ¿no? Entonces, ya una vez que estoy seguro, voy a crearlo. Voy a repetir, vamos a hacer un folleto o un tríptico. El InDesign es un programa de Adobe para crear folletos, trípticos, revistas, catálogos, periódicos, afiches, todo lo que tenga que ver con texto, con texto, bastante texto. El InDesign es para trabajar el texto, ¿no? Entonces, estas son las características, me documento, se va a llamar tríptico folleto, va a ser a cuatro, páginas dos, comienza por el uno, columnas tres y crear. Y ahí tengo, jóvenes, ¿eh? Voy a trabajar con los aspectos clásicos que tiene acá, ¿verdad? Dice, aspectos esenciales clásicos. Aspectos esenciales clásicos, dice, ¿verdad? Clásico es porque me va a mostrar las herramientas clásicas que siempre han existido en versiones anteriores, ¿verdad? Para poder trabajar con... Aparece así, el Illustrator clásico es así, miren. Acá muestran las propiedades, acá viene el panel, los paneles, ¿no? Que vamos a trabajar, ¿verdad? Y acá su caja de herramientas. Bien, jóvenes. Nosotros vamos a conocer primero lo que es la página maestra. La página maestra es el área donde tú puedes colocar la numeración, el encabezado y el fondo de tu revista, folleto o afiche que quieras diseñar. Esa es la página maestra. Todo lo que haces en la página maestra se visualiza en todas las páginas de tu documento. ¿Ya? ¿Y dónde encontramos la página maestra? Acá ven. En el panel páginas, acá dice página maestra, la versión que ustedes tienen de repente tiene lo mismo, ¿verdad? Tiene lo mismo. Basta. Página maestra, doble clic y aquí voy a dibujarle un rectángulo que va a ser el fondo de nuestro tríptico, ¿verdad? Entonces, para hacer el fondo tenemos que dibujar acá un rectángulo, herramienta rectángulo. Lo dibujamos desde acá, ¿sí? Y le voy a dar un color acá. El color lo puedes aplicar acá en la caja de herramientas, ¿sí? Doble clic y aparece una paleta de... Acá el color es diferente, tienes que hacer clic al color y acá la gama. Haces clic al color y la gama. A ver, clic al color y la gama. ¿Ves? Así es, ¿ya? Entonces vamos a buscar acá un... Una especie de... Así, ahí. Ok. Bien, acá le he dado entonces, jóvenes, dibujar un rectángulo y le he dado un color, ¿no? Le he dado un color. Esto lo voy a duplicar. Para duplicar un objeto en InDesign es igual que Illustrator, Alt y mueves. Ya está. Sueltas Alt y ya lo acomodamos acá. Alt te permite duplicar también, ¿no? Alt te permite duplicar. Listo. Ya le he dado el fondo a mi folleto. Ahora voy a escribir un texto para que sea la cabecera de mi folleto o el texto principal. ¿Ya? Entonces vamos a escribir acá un texto. En InDesign para escribir texto se dibuja cuadros de texto. Tiene muchas herramientas de texto también, mira. Vamos a mantener presionado acá. De acá tenemos herramientas de texto y herramientas de texto en trazado. Estas son las dos herramientas que trabaja el InDesign. Lo que sí tiene son bastantes propiedades, mira, del texto. De acá arriba, de texto y párrafo. Eso es lo que te decía, ¿no? Que la herramienta texto tiene muchas herramientas o propiedades acá arriba, ¿verdad? Porque acá se trabaja bastante con el texto. Bien, voy a activar la herramienta texto y voy a aumentar mi zoom. Y voy a dibujar un cuadro de texto. ¿Ya? Se dibuja, mira. Si tú no lo dibujas, nomás que esta versión haya cambiado. Miren, en esta versión voy a hacer clic. No te deja, mira, ¿ves? No te deja escribir. Es como si lo que estás haciendo es convirtiendo este fondo, lo estás convirtiendo a cuadro de texto. Eso es lo que no quiero. ¿Ya? Entonces, para poder escribir, tú agarras la herramienta texto y dibujas un cuadro. Y ahí ya vas a poder escribir, ¿verdad? Y ahí vamos a escribir Instituto Internacional de Sistemas Empresariales. Listo, así, ¿no? Entonces, con la herramienta selección, estoy en la página maestra, jóvenes. Miren, no se confundan. En la página maestra es el área donde uno coloca el fondo de tu tríptico, de tu revista, de tu folleto, de tu afiche. ¿Ya? También se puede colocar el encabezado, la nominación de página, la marca de agua. Todo, todo lo que tú quieres que se vea en toda tu revista o documento, se hace en la página maestra, ¿verdad? Es este de acá. Doble clic para entrar. Entonces, en la página maestra lo que acabo de hacer es colocar un... Primero lo que he hecho es colocar un fondo. ¿Ya? Un fondo. Ahorita lo que estoy haciendo es dibujar o escribir un texto. Y ahora lo que voy a hacer es este texto... Aumentar acá el tamaño, así. Vamos a aumentar así hasta que encaje todo. Así, acá también. Vamos a aumentar el tamaño de esta manera. Seleccionamos. Acá arriba. En la... Ahora miren, si trabajamos con aspectos esenciales, acá al lado derecho se muestran las propiedades. Es lo mismo. En vez de que se vean acá arriba, ya lo podemos observar acá abajo, acá, como panel de propiedades. ¿Ya? Por eso que ya cada uno ve la manera como trabaja. Sí, mañana vas al instituto, Julie. Como les vuelvo a repetir, yo les puedo dar el programa, pero ustedes lo instalan, ¿ya? Ahora, si ustedes quieren que yo lo instale, es un costo adicional. Yo les cobro más cómodo que otra persona tal vez les pueda cobrar. ¿Ya? Ya depende de ustedes, me avisan. Pueden ir al instituto y yo les instale... Realmente les puedo instalar el Adobe CC6, porque ese está gratis ya. Pero el Adobe 2020 sí está todavía... Tiene un costo. Ya ustedes me avisan, ¿ya? Pero sí pueden ir al instituto para darles el programa también. Listo, jóvenes. Entonces, miren, como les repito... A ver... Normal, a ver, si van al instituto les cobraría 10 soles nada más, ¿no? 10. Si voy a su casa ya es otro costo. Van al instituto, yo ahí les ayudo 10 soles, nomás les cobraría por el Adobe 2020, ¿no? Por el Indesign 2020 y otro Adobe que necesiten 2020, ahí les puedo instalar. Claro, llevarían la laptop, ¿no? Si van al instituto les cobraría 10 soles nada más. Listo, ya ahí van dando más, me avisan, ¿ya? Listo, entonces quedamos. Listo, miren. Entonces, se selecciona el texto. Si es que ustedes, vuelvo a repetir, tienen versión antigua, todas las herramientas de texto lo encuentran acá arriba. Acá, ¿no? Ahí está. Ahora, si tienen una versión en arriba, podríamos trabajar con aspectos esenciales y todas las propiedades le encontramos al lado derecho, acá, que es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo. ¿Jóvenes? Entonces, voy a trabajar con aspectos esenciales mejor para que sea más fluido. Pero ya ustedes saben que todo lo que encontramos acá al lado derecho, ustedes lo encuentran acá arriba, así es que tienen una versión anterior. Bien, pues selecciono, voy a darle acá un tipo de letra. Roboto, si es que no tienen la fuente Roboto, tienen que descargarla. Ya les enseñé a descargar fuentes también una vez, ¿ah? De Google Chrome. Ahí está Roboto. Vamos a darle un colorcito, a ver qué color le podemos dar a la fuente. Y para darle color a la fuente, acá, arriba dice apariencia, ahí está, hacemos clic, y aparece el panel de, esta es la biblioteca de colores, o de muestras se llama, panel de muestras, pero tiene acá, miren, muestras, tiene acá color, también puedes trabajar acá, de esta manera, buscar el color necesario. O acá, también, acá dice, un degradado, ¿no? Para trabajar con el degradado. Eso es lo bueno de esta herramienta, hoy en día, que es un poco más versátil, esta versión. En versiones anteriores, también hay, pero por ahí están separados. Acá está todo junto. En este caso no lo voy a degradar, simplemente un color. Un color acá. Y listo. Ya le he dado el color, ahí lo tengo. Ahora lo que voy a hacer es, girarlo, acá en la esquinita, lo voy a girar así, y lo voy a colocar a este lado. Ahí está. Lo voy a duplicar. El zoom es igual que Illustrator, control más, control menos, o con AL, y ruedita del mouse, también puedes trabajar el zoom. AL, rueditas del mouse, barra espaciadora presionada, la manito. Barra espaciadora, manténlo presionado, puedes utilizar la mano, para acomodarte. AL, ruedita del mouse, es el zoom. Para duplicar, igual que Illustrator, AL, y mueves, sueltas mouse, sueltas AL. Con eso duplicamos. Igual que Illustrator, jóvenes, ¿no? Ahí está. Ahí también voy a colocarlo. Voy a girarlo para el otro lado, este. Así. Ahí está. ¿Ven? Este texto, que yo estoy colocando acá, en la página maestra, se va a visualizar en todo el documento. En este caso, como tengo solo dos páginas, lo va a visualizar en las dos, nada más. ¿Ya? Numeración de páginas, todavía no te voy a enseñar, porque solamente es un tríctico, que vamos a hacer. ¿No? Entonces me voy acá a páginas, y acá encontramos, miren, ven. A ver, ¿cómo hacemos? A ver, voy a preguntarles a ustedes, ¿qué versión de InDesign tienen? ¿O no tienen todavía instalado el InDesign? A ver, ¿qué versión de InDesign tienen? Para trabajar, si no con aspectos clásicos. Clásico. Porque, esta forma de aspectos esenciales, es mucho mejor para mí, pero de repente tienen versiones anteriores, entonces no me van a entender. Cuando les diga, ah, en el panel páginas, no van a encontrarlo. Yo tengo la versión 2020, pueden instalar, llevarlo para yo instalarles. Luis tiene la CC6, ¿no? El resto, está acá en la reunión. ¿Qué versión tienes? ¿No tienes? Ya, Juli, mañana si vas, ya te instala la versión 2020. Sí, profesor, mañana voy a ir. El Dreamweaver, también lo vamos a trabajar con versión 2020, ¿ah? Vamos a actualizarnos. Pero si tienen versiones anteriores, también se puede trabajar, ¿ah? Se puede trabajar. Ya solo les digo, por la versión que yo estoy trabajando, ¿ah? Bien. Entonces voy a trabajar, a ustedes les conviene que yo trabaje con esta versión, ¿no? Aspectos clásicos, así. Así se parece más a la versión que tienen ustedes, ¿no? A ver, confirmenme. ¿Así se parece más a la versión que tienen ustedes? ¿Sí o no? Con aspectos clásicos. Ustedes me confirman. Este aspecto de esenciales clásicos es la versión que a ustedes más se parece, ¿no? ¿Sí? Para trabajar, si no, con ese aspecto. Listo, entonces, con este aspecto voy a trabajar, ¿ya? Listo, entonces. Bien. Claro, este es el aspecto, la otra, el otro aspecto trabaja con un panel general de propiedades, ahí está todo. Es como ahí una, una zona donde vamos a encontrar todo, en vez de buscar por acá, ¿no? En esa zona lo encontramos todo. Y este es el aspecto clásico, que es de todas las versiones de INDESAN. Ahora, como les decía, ¿no? Acá en páginas, en página maestra, ya hemos puesto el texto, ya le hemos dado fondo, nos vamos a, acá, a la página 1, doble clic, ya estoy en la página 1. Aquí, acá, es donde yo ya comienzo a trabajar mi, lo que quiero hacer, en este caso, mi tríptico folleto. Y nos damos cuenta, que acá aparece el texto, mira, este texto aparece. Estas líneas que tuve, estos puntitos, no salen a impresión, ¿no? Eso es para simplemente, darnos cuenta que tiene, un cuadro de texto ahí, ¿no? Entonces, ahí está la página 1. Y aquí, voy a trabajar, ¿ah? Cuando, todos los elementos que vienen de la página maestra, que es acá, miren mi mouse, todos estos elementos, que vienen, que están ahí, y cuando tú trabajas con las otras páginas, que están acá abajo, que son las páginas donde uno hace ya el trabajo, como acá, por ejemplo, la página 1, esos elementos que vienen de la página maestra, yo no los puedo eliminar, mira, no se pueden seleccionar para eliminarlos. Hay otra forma de hacerlo, o seleccionarlo para eliminar estos objetos que vienen de la página maestra. Ya les enseñaré también en la próxima clase. Ahora, miren, lo que quiero que hagan es lo siguiente. Vamos a hacer un, un afiche, ¿da? Un afiche. Entonces, vamos a empezar acá con un cuadro. Aquí dibujo el cuadro. Como siempre tenemos guías, ahí dibujo un cuadro, le voy a dar otro color. El color lo podemos dar acá y podemos darlo acá también, ¿no? Como les dije hace un momento. Acá en panel de muestras también. ¿Sí? ¿Esto está? Podemos darle color. Acá también. Vamos a darle un colorcito. Ahí vamos a trabajar con este color. Es un poco claro. Ahí. Una diferencia mínima. Vamos a trabajar así. Bien. Y lo voy a redondear un poquito esto. Voy a redondearlo. Si estuviera trabajando con aspectos esenciales, sería más fácil para mí encontrar esta propiedad. Pero, como estamos trabajando con clásicos, tendría que irme acá a objeto, opciones de vértice. Así lo van a encontrar en su, en su versión, si tienes la versión CC6, ¿sabes? Opciones de vértice. Acá. Y ahí podemos redondear nuestro rectángulo. Vamos a abrir, bueno, no lo voy a dar de candadito. Esto lo voy a dejar cerrado. Solo lo voy a aplicar acá, redondeado. Así. Y voy a decir, ok, lo voy a dejar con este número. Y listo. Ya redondeó un poquito. Miren acá. ¿Ven? Ahí está. ¿Quieren redondear más? Ya tienen que darle un poquito más de número. Si tú quieres que esas guías no se visualicen para ver cómo va quedando, porque todas estas guías se están visualizando ahorita. Si tú quieres ver cómo se ve sin las guías, vas acá, mira. Previsualizar. Ahí está. Este es normal, previsualizar. Normal, previsualizar. En la versión anterior acá hay una listita. Acá para poder observar también. Este es normal. Mira, tiene un trazo mi rectángulo. Este que acabo de hacer tiene un trazo. ¿Verdad? Por eso que no se visualiza ese trazo. Voy a quitarle el trazo. Voy a quitarle. ¿Cómo se quita el trazo? Acá. Trazo. Y acá colocamos cero. Acá arriba también podemos quitarle el trazo. Ninguno. Cerra, ¿no? Así. O en el panel trazo. Cero. Listo. Ya no va a tener trazo. Voy a previsualizar y van a ver que no tiene trazo. Ya está. Ahí trabajamos. Bien jóvenes. Vamos a colocar acá. Vamos a hablar sobre algunas carreras profesionales. Entonces colocamos acá un cuadro de texto. Así. y ahí vamos a escribir carreras profesionales. Carreras profesionales. Vamos a seleccionarlo. Lo voy a centrar. Todo esto se puede hacer acá. Ahí está. Al lado derecho está el centro. Aumentamos el tamaño. Así. Le podemos dar negrita que es aquí en estilos. Y voy a reducir este cuadrito así. De ahí está. Listo. Ahora de ahí podemos trabajar el color. Ahora vamos a hacer unas viñetas. Entonces yo voy a dibujar un cuadro de texto grande así. Así. Ahí. y voy a utilizar las viñetas que le encontramos acá. En párrafo. Acá están las viñetas. Mira. tenemos clic ahí y ahí vamos a empezar a escribir. Ingeniería de sistemas. De ahí digamos un poco de tamaño. Luego vamos a colocar contabilidad. Negocios internacionales. Medicina. Medicina. Enfermería. Arquitectura. Seis o más. Con seis vamos a trabajar. Yo selecciono esta parte y lo voy a aumentar también de tamaño. Acá. Carácter. Acá está. Voy a leer también negrita. Y listo. Voy a darle otro tipo de letra. Otro tipo de fuente. Vamos a buscar acá. Vamos a buscar acá. Está ahí. Listo. Este vamos a darle un poquito más. ¿Listo? Ahí vamos haciendo nuestro afiche. Facilito. Bueno, esta parte es sencilla todavía para ir entendiendo este programa. De ahí cositas avanzadas también. Podemos hacer que tiene también comportamientos, estados, ¿verdad? Vínculos. También tiene hipervínculos. acciones. También tiene, ¿no? Eso es cuando ya entremos a la parte digital. Esto es para imprimir, ¿no? Para que conozcan que acá se hace con cuadros de texto. Ahora, voy a colocar aquí una imagen, una imagen, ya una imagen acá. Voy a seleccionar y voy a dibujar un rectángulo. Esto se llama marco rectangular. En el marco rectangular también hay marco elíptico te permiten o sirven para enmaquetar más o menos para tener una idea cómo van a ir las imágenes con el texto. Son marcos, herramientas de marco para enmaquetar. Por ejemplo, acá he dibujado uno, eso significa que he decidido, he decidido que ahí va a ir una imagen. ¿Y cómo se coloca la imagen ahí? Entonces, vamos a buscar en internet unas imágenes sobre carreras profesionales. A ver, vamos a ver qué encontramos. Ya, esta de acá puede ser, ¿no? Vamos a entrar ahí. ¿Qué parece más de contabilidad que carreras profesionales? O acá, esta puede ser también y esta de acá. Mi derecho, guardar imagen como lo voy a guardar. Y listo. Para colocar la imagen dentro de este marco rectangular, le haces clic, te vas a archivo, colocar, colocar, o control D, ¿no? Acá también control D es conocido en InDesign para poder colocar rápidamente las imágenes. Colocar. Miren, no es necesario dibujar esto también. Se puede colocar y solo dibuja su marco. Pero esto es una costumbre porque primero se enmaquete y luego se hace el relleno de texto. Y ahorita vas a entenderlo cuando haga con los textos. ¿No? Entonces, se hace clic ahí, vamos a colocarlo. Archivo Colocar y buscamos la imagen. Ahí está. Y ya está la imagen. Bien. Esta forma de trabajar es como un PowerCree o una máscara de recorte. Illustrator. Miren, dos cosas. Al hacer clic en el centro, ya es como si estuvieras activando la imagen, puedes reducir la imagen y puedes solo mostrar la parte que te interesa mostrar. Así, ¿no? Por ejemplo, yo quiero mostrar solo esta parte de acá. En el medio, ahí. Vamos a suponer que solo quiero mostrar esa parte. Ya está. Listo, lo acomodé y ya solo se va a visualizar esa parte. Pero vamos a suponer que quiero que se visualice todo. Entonces, ahí sería esta. Mi derecho, encaje, encaje, no, es este, a ver, encaje, vamos a hacer nuevamente, Cree derecho, ahí está, recién aparece, le había hecho con la imagen. Cree derecho en la parte menos en el centro, porque si haces clic en el centro, seleccionas la imagen, por cualquier parte libre por acá. Cree derecho, encaje, y acá dice encajar contenido a marco. Eso es igual como todas las versiones que podemos trabajar, encajar contenido a marco. Y ahí está, mira, la imagen se adapta al tamaño del marco. También es una opción, ya depende de cada uno cómo quieres trabajar. ¿Verdad? Vamos a aplicarle un contorno o trazo. Vamos a aplicarle un trazo, acá dice trazo, vamos a darle grosor 5, y acá puedo escoger un estilo de trazo y también un color acá está. Ahí está. Y acá también puedes cambiar el color, porque este es un color, dice hueco, un color hueco. Acá está el color del trazo. Y ahí también se visualiza, o voy a aplicarle rojo, miren, ahí también se visualiza de esta manera. ¿Verdad? Ahí está. Y luego de colocar esto, vamos a empezar con una primera carrera profesional. ¿Verdad? Entonces empezamos acá, dibujamos un cuadro de texto y ahí vamos a escribir ingeniería de sistemas. Vamos a seleccionarlo y vamos a aplicarle la misma fuente de roboto. Bueno, búscate la fuente de roboto tú en Google en phone. ¿Verdad? Vamos a trabajar con 14. Y acá vamos a aumentar esta manera. Ahí está. ¿Verdad? Así, así se trabaja. Son puros cuadros de texto. ¿Verdad? Son puros cuadros de texto. Ajá. Está ahí, busquen la fuente de roboto. Una vez creo que les enseñé a descargar ahí fuentes. O pueden trabajar con cualquier otra fuente. Ahora, vamos a poner que Ingeniería habla, aquí va a hablar un poquito de texto. Acá, ahí, todo esto va a ser una parte del texto que se va a escribir. Y acá arriba, acá va a hablar de, lo va a separar en dos columnas. Una y dos acá. Voy a duplicarlo. Una y dos. Así, ¿verdad? De esta manera. Acá hay un cuadro de texto, acá hay otro cuadro y otro cuadro. Así va a estar distribuido la definición de Ingeniería de Sistemas y aquí va a ir una imagen pero ya con un marco elíptico va a ir acá. Una imagen sobre Ingeniería de Sistemas. Acá va a ir así. Así lo estamos enmaquetando. Entonces, para relacionar los párrafos, para relacionar los párrafos, se hace lo siguiente. En Illustrator también se hace lo mismo, solo que en Illustrator no se trabaja mucho con el texto. No se trabaja mucho con el texto. Entonces, agarras tú el cuadrito blanco, acá hay un cuadrito blanco, miren, aquí, este es un cuadrito blanco, haces clic y luego te vas hacia el texto donde se va a enlazar, acá está la cadenita, aparece y haces clic. A partir de ahí, estos dos cuadros de texto ya se enlazaron, o sea, son como uno solo. Y acá también, haces clic y acá también haces clic a este segundo, tercero ya, ¿no? Y ya lo enlazé los tres. Y tú te preguntarás, profesor, ¿pero para qué lo enlaza? Lo enlazamos para que cuando insertemos texto ahí, el texto encaje en los tres de forma ordenada, en los tres, ¿ya? En los tres va a encajar. En el caso de InDesign, vamos a trabajar con texto falso. Vamos a trabajar con texto falso, ¿ya? Así, mira. El InDesign tiene este texto falso para enmaquetar, pues más o menos para saber cómo va a ir nuestra revista con el texto falso. Hasta encontrar un texto real ya lo podemos vaciar y igual va a funcionar, ¿no? El texto falso se rellena así, miren, para practicar también. Doble clic sobre el cuadro de texto, recuerda que este cuadro de texto está enlazado con estos dos. Se basa en la herramienta al menú texto, acá dice llenar con texto falso. Y mira, el texto ha ido hasta el siguiente párrafo porque están enlazados. Si no estuvieran enlazados, no podríamos hacer esto, ¿no? O sea, se quedaría en el primer cuadro y nosotros no pasaría. Pero como están enlazados los tres, en los tres va el texto. Es como si yo ya hubiera tenido mi escrito en Word o en Don't Notas y lo inserto acá, ese texto se va a encajar en los tres. Así, de esa manera. Bien, jóvenes, al regreso continuamos con este afiche y con esto tríptico, ¿no? Voy a enviarte ahorita, anda avanzando con lo que yo he hecho, con la página maestra y ahorita te envío una captura de esto de acá para que tengas una idea qué es lo que estamos y puedes ir avanzando, ¿no? Ahí te voy a enviar de una vez la captura. Ahí está. Listo. Ahí tienes para que puedas visualizar qué es lo que estamos desarrollando, ¿no? ¿Bien? ¿Listo, jóvenes? Regresamos en breve, ¿ya? Para continuar y terminar este tríptico y aplicarle por ahí algunas herramientas más. Recién estamos conociendo Indecin, ¿ya? Pueden trabajar con CC6 o podemos trabajar con Indecin 2020. No hay ningún problema. Regresamos. No hay en un No hay nada. No hay nada. No hay anything. No hay nada. nada. No hay No hay nada. o podemos Gracias.